Música ¿Qué pasa con el pelacón ahora? ¡Uy, va! ¿Qué? ¿Y el camarote, ve? ¡Jajaja! ¿Qué haces el dolor sin belleza? ¡Ay, posición, tío! ¡Imposición! ¡Jajaja! ¿Cómo te vas a tomar fotos así, belleza? ¡Jajaja! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Jajaja! ¡No sé, te veo en spiritio! ¡No sé lo que pasa la vaga! ¡Ah, ven, se te va a salir! Gracias.